Entonces la formación básicamente puede atender al business to customer, que serían su negocio a particulares, o el business to business, que sería su negocio a otros negocios. ¿Cuál es más rentable? ¿Qué les parece que es más rentable? ¿Atender a negocios o atender a particulares? Atender a negocios y a profesionales o a profesionistas, ¿verdad? Por ejemplo, no es lo mismo una persona que va a hacer yoga porque le apetece hacer yoga, que una persona que quiere aprender yoga porque quiere ser profesor de yoga. El que va a ser profesor de yoga va a invertir mucho dinero, porque él va a vivir de eso. No es un capricho, es una profesión. Así que si ustedes son capaces de atender a freelancers, consultores, coach, autónomos, empresas, podrán crear un producto VIP más caro para profesionales. Y luego podrán crear un producto quizá menos sofisticado, menos caro, para personas que simplemente son curiosos, particulares, personas retiradas, gente que quiere aprender, pero bueno, si no aprende tampoco pasa nada. Están simplemente explorando. Así que tendrían que empezar a atender estas dos. ¿A qué negocios voy a atender? ¿A qué particulares? ¿Con qué precios? ¿Con qué productos? La sesión de hoy, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver solo estos, no tenemos tiempo de más. Productos formativos, videoformación y tienda online. ¿Hay más? Sí. Hoy no lo vamos a ver, pero hay más. Sí. Pero vamos a ver estos porque son realmente muy interesantes. A mí me encanta esta palabra. La palabra imperio de productos formativos. Y fíjense que entre paréntesis os he puesto infoproducto. Vayan quedándose con esta palabreja, infoproducto, que es rara, porque es la que está tomando fuerza en el mundo digital y en internet. Infoproducto. Cuando lo oigan es que se refieren a esto. A emprender vendiendo conocimiento. Y a ver, Raimond, dime, ¿pero qué productos? ¿Qué es eso? O sea, ¿qué forma tienen estos productos? Vamos a ver unos cuantos. Bueno, el primero sería un informe. Puede ser un PDF. Si es un PDF valioso, la gente puede pagar por él. Un informe. Es el más simple. O un tutorial. Un tutorial es un manual. Cómo utilizar esto, cómo aprender un programa de software, cómo no sé qué, etc. Bueno, la gente también paga por esto si es un buen tutorial. Un e-book. Habrán leído ya alguno. Un e-book es un libro digital. Un audio curso. Fíjense, un curso que se escucha. Ni siquiera hay que verlo. Lo escucha uno con su smartphone. Se puede grabar muy fácil. Con un smartphone uno puede grabarle 10 lecciones de 10 minutos cada una y ya tiene un audio curso. 10 lecciones de 10 minutos cada una y ya tengo el audio curso. Un libro, el libro convencional, es un producto del conocimiento, es de papel. Un audiolibro, otro digital, es el mismo libro pero te lo lee a alguien. Mira qué bien. Yo hago cosas, lavo los platos y alguien me lee el libro. Esto está muy bien, ¿verdad? Una videoformación. Esto es lo mejor de lo mejor ya. Es imparable. Todas las empresas están ya videoformando a sus equipos y los particulares también nos estamos ya formando online. Y también una membresía, que es como un club en el cual uno tiene unos contenidos y simplemente va pagando una cubota mensual para ir consumiendo contenidos que le interesan. Son unos cuantos ejemplos. ¿Hay que hacerlos todos? No. Pero podemos empezar por los más simples que son de aquí hacia abajo. Sería lo más complejo. Lo más sencillo sería arriba de todo un informe, lo más complejo la membresía. Podemos ir aprendiendo. ¿Y de qué estamos hablando? Estamos hablando de productos de contenido de conocimiento que pueden ser físicos algunos, como por ejemplo esto, que es como un DVD o un CD que se escucha, o un DVD que hay que verle. O un libro que también es físico. O no, podríamos ya hablar de un e-book que se puede ver en una tablet o un e-reader. O de un audio, como decíamos antes, que se puede escuchar también en este tipo de... etc. ¿Qué es lo mejor? Los dos. Los dos, todo. Uno y otro. Hay gente que es feliz leyendo un libro de papel y hay gente que es feliz leyendo un libro digital que es más baratito. ¿Y qué razones tenemos para crear todo esto? Bueno, pues muchísimas. A mí se me ocurren muchas. Pero vamos, la primera es que lo que te proporciona es ingresos de buzón. El dinero viene a tu buzón porque cada venta genera un ingreso. Y eso viene a tu buzón o viene a tu banco. ¿Genera ingresos pasivos? Sí. Porque una vez creado, se va vendiendo, se va vendiendo, se va vendiendo, se va vendiendo, se va vendiendo. Y se va cobrando sobre un trabajo que se hizo anteriormente. Si sistematizo, puedo estar vendiendo e ingresando 24 horas al día. Piensa en una cosa, que cuando aquí es de día, en otro lado es de noche. Y cuando en otro lado es de noche, aquí es de día. Es decir, en cualquier parte del mundo, la gente está activa y está comprando. Por tanto, son 24 horas, 7 días, la semana, 365 días al año. No cerramos nunca. Está sistematizado porque hay software, hay logística. Los ingresos son infinitos porque no caducan. Si el conocimiento sigue siendo válido, el producto no caduca. Si se hace obsoleto, hay que revisar. Se puede hacer part-time por personas que están emprendiendo en otro tema o que están, por ejemplo, trabajando en un empleo, pues, bueno, pueden compaginar su empleo con la creación de productos de conocimiento. El ingreso es rápido, es vendo, cobro. Vendo, cobro. Es automático, está todo ya organizado. Y no hay que invertir ni en stocks, ni en grandes empresas, ni en grandes instalaciones, etcétera, etcétera. Para mí, estas son razones más que suficientes para ser un emprendedor low cost del conocimiento y crear productos formativos, productos educativos. Y uno dirá, ya, Raimond, pero es que yo no, no, ¿yo qué voy a enseñar? Pues sí, seguro que sí. Seguro que tienes experiencia porque has trabajado, pues no lo sé, 20 años en un ramo y sabes vender muy bien o sabes tratar a la gente muy bien o sabes cualquier cosa, ¿no? O si no es la experiencia es porque has pasado por una situación que otras personas están pasando, por ejemplo, un divorcio. Y tú supiste resolver eso y tienes un método, un sistema. Y dices, oye, pues le voy a enseñar a la gente que está pasando esta situación, ¿no? Entonces, claro que tienes que enseñar. Has vivido cosas, tienes experiencias, has trabajado mucho en tu profesión. Ves buscando, estás sentado en una mina de diamantes y todo eso que sabes, todo eso que tú has resuelto, puede ser un diamante para otra persona que está ahora afrontando ese problema y no tiene ni idea de cómo solucionarlo. Si usted bajó de peso 10 kilos, les aseguro que hay muchísima gente en el planeta que quiere saber cómo se baja de peso 10 kilos, como mínimo. Y si usted sabe cómo, explíqueselo, enséñele, ¿entiende? O sea, la cosa más tonta, tocar la guitarra, bueno, tampoco sea la cosa más tonta, pero hasta algo que parece inservible, decir, ¿por qué quién quiere tocar la guitarra? Pues mucha gente quiere tocar la guitarra, claro que sí. Y pagarán por ello, o el piano, o lo que sea, o escribir un libro. Madre mía. Bueno, hemos dicho que uno de los más sencillos es crear un e-book. Un e-book es un libro digital y de hecho es muy fácil. Uno se compra un software para hacer e-books con su laptop, escribe el contenido y ya tiene un e-book. Te lo formatea todo, te lo empaqueta, te pone la portada y ya te lo saca directo para Amazon. Lo hace todo el programa, ¿eh? Ya te lo saca para Amazon. Le pones precio y fuera. Solo hay que escribirlo, obviamente. Y dice, ya, es que yo, Raimon, no sé escribir. ¿Sabes hablar? ¿Alguien no sabe hablar? Yo creo que sí, ¿no? Todos sabemos hablar, ¿verdad? Bueno, pues háblale. Hay programas a los que tú hablas y van escribiendo. Y lo ves en la pantalla. Ves que lo que tú dices se va escribiendo. Díctalo. Ya, pero es que yo... Yo no tengo nada que decir, ¿no? Pues busca a 10 expertos, entrevístales, pídeles permiso y haz un e-book sobre 10 entrevistas a 10 expertos, pongamos que de inversión inmobiliaria y haz tu producto. Les pides permiso por escrito para utilizar esa entrevista y ya tienes tu producto. Y no sabías nada del tema. Pero has entrevistado a 10 expertos. ¿Esto es difícil? Esto es facilísimo. Esto es facilísimo. No hace falta ser ni escritor ni un sabio. Solo hay que tener un poco de iniciativa. Muy bien, tenemos este y este. Podemos grabar una conferencia. Una conferencia como esta, la grabo. Y luego un asistente se encargará de, con un software, de convertirla en un documento. Ya está. Ya lo tengo. Con tres conferencias puedo hacer un e-book. ¿Les parece? Solo hay que hablar. Alguien me ayudará a transcribir un programa y un asistente. Ah, es que yo, ahora que lo dice Raimón, es que tengo un blog. Perfecto. Vamos a reunir esos posts, los vamos a actualizar y vamos a hacer un e-book de eso. Y ahora que recuerdo también, Raimón, yo hago webinars de vez en cuando. Perfecto. Vamos a grabarlos y vamos a convertir ese vídeo en texto. ¿Cuántas formas hay de hacer un e-book? Con el mínimo esfuerzo, ¿verdad? Hay una cosa buenísima. La gente me pregunta, claro, Raimón, pero yo entonces, si tengo que hacer un videocurso que dura 10 horas de vídeo, para grabar 10 horas de vídeo, vamos, ponle 30, luego la edición, luego, vamos, ahí todo el mes. No tengo un mes. Le digo, vamos a hacer una cosa. Hay un truco, un truco buenísimo, que se llama entregar sobre la marcha. ¿Y qué es el siguiente? Lo que primero hago es simplemente la primera, el primer vídeo de ese videocurso. Solo hago uno y lo empiezo a vender. Sí, lo empiezo a vender, no tengo el resto. Y les digo, cada semana os entregaré un vídeo y le entrego solo el primero. Tengo una semana para hacer el segundo. Pero yo ya he vendido, ya he cobrado. Con lo cual, tengo dos cosas. El dinero, está muy bien, que te motiva, acabarlo. Y segundo, el compromiso, no le puedo fallar. No le puedo fallar. Tengo que acabarlo. Entonces, tengo esa motivación doble. Con lo cual, una persona, simplemente grabando la primera videolección, la primera, ya puedes sacar el producto a mercado, venderlo y empezar a ingresar. Esto es buenísimo. Esto lo he hecho muchas veces. Por ejemplo, me recuerdo una empresa que me llamó, me dijo, Ramón, tienes un curso sobre asertividad. ¿Tienes un curso sobre asertividad? Claro, tengo uno buenísimo. Ya, pues, ¿cuándo puedes venir? Claro, ¿cuándo puedo venir? Dentro de un mes y medio, tengo la agenda muy complicada. Un mes y medio, lo tenía que hacer. Sí, un mes y medio, es que tengo la agenda muy complicada. Bueno, vale, pues dentro de un mes y medio te vienes a la empresa, vamos a poner fecha y nos das el curso de asertividad. Me fui corriendo, a casa he preparado el curso de asertividad. Pero ya lo tenía vendido. ¿Se imaginan poder hacer cosas que están vendidas? Bueno, pues seguimos haciendo el 3, seguimos haciendo el 4, el 5, la lección 6 y ya está. Esto se llama trabajar sobre la marcha. Y también podemos hacer otra cosa. Es que yo, Ramón, solo tengo 3 productos o 4. Va, pues vamos a hacer una cosa, vamos a hacer productos de productos. Combinaremos este con este y luego este con este. Entonces ya tengo 4 más 6 ya. Y luego vamos a combinar uno que sean estos 3 y ya tenemos 7. Y luego, ¿entienden la idea? Son los packs. Estos de aquí son packs, son reales, son míos. Yo les voy a poner muchos ejemplos míos, reales, para que vean que no me invento nada. Esto existe. Son productos de productos. Tienes 3 productos, luego los reúnes, ya tienes un cuarto producto. Con descuento, pero tienes un cuarto producto. Productos de productos. Qué bueno que es. ¿Y dónde podríamos vender un e-book? Podríamos vender, obviamente, en ACX, sería, por ejemplo, para los audiolibros. Entonces, audio. Audiolibros. En Kindle tendríamos los libros y los e-books. Ahí está todo. Estas plataformas son gratuitas. Está todo. Los haces, los construyes, los subes, les pones precio y ellos los ponen en la venta. Lo venden, lo cobran y te pagan cada mes. Así de automático. ¿Y esto qué sería Draft2Digital? Bueno, esto es una plataforma que te dice, bueno, si no quieres estar solo, estas dos plataformas de aquí son las dos de Amazon. Dices, si quieres estar en iTunes y en todas las demás, Bands & Noble y todo eso, ningún problema porque nosotros en Draft2Digital te lo colocamos en todas las tiendas online que existen. Te lo vamos a colocar. Nos encargamos de distribuir. Es un mayorista. No quiero hacer propaganda pero son las que yo utilizo y van muy bien. Funcionan muy bien. ¿Para qué? Para vender a todo el mundo a través de decenas de canales con software gratuito con software gratuito. ¿Cobran una comisión? Sí, bueno, pero ¿cobran por la venta? Tanto vendo, tanto me compran. Me cobran. Qué bueno, Ramón, pues me estoy animando. Quizá hago un bestseller. Pues bueno, pues anímate. Mira, este es número uno. Este es mío. Número uno en Amazon. Se puede ser número uno en Amazon. Se puede ser número uno en Amazon. Fíjense, aquí estoy incluso por delante de Timothy Ferris, el gran Timothy Ferris, que escribió el bestseller la semana laboral de cuatro horas. Claro que esto duró un par de horas nada más, pero bueno, he estado un par de horas delante de Timothy Ferris. Aquí está la foto. No miento. He sido el número uno en una lista. El número dos, Timothy Ferris. Y aquí hay otro ejemplo. Lo pone aquí. Número uno en lo más vendido en psicología. ¿Quién lo dice? Esto es un argumento de venta sensacionado. Esto se puede hacer. Hay formas de hacerlo. Hoy no la voy a explicar porque hay un sistema para ser número uno. Yo lo he hecho muchas veces. Fíjense. Mapas mentales. Número uno más vendido en educación. Piensa como un genio. Número uno bestseller en teoría educativa. Coaching para milagros. Bestseller en microempresa y empresariado. Fíjense. Tu primera novela. Número uno. También. Y en la misma lista tenía no solamente uno sino que tenía el puesto uno y el tres. Este lo vamos a quitar. Maldita sea. Hombre, ¿qué haces en medio? Es broma. ¿Ven cómo pueden situar? Hay formas. No lo puedo explicar hoy pero hay formas para situar aunque sea por horas o por días su ebook en el número uno. Con lo cual tiene mucha visibilidad cuando tiene muchas ventas. Todo esto se puede hacer. Yo lo he hecho muchas veces. Tengo el método. Sé cómo se hace. Hay gente que vive de esto. Claro que sí que vive de esto. Por ejemplo, una de las personas que yo sigo es este. Lo pueden seguir. Existe. Está en Amazon. SJ Scott hace unos libros extraordinarios. Muy bien hechos. Grandes portadas. Y vive de esto. En uno de sus podcasts nos decía que ingresaba. Creo que estaba en torno a los 170.000 dólares trimestrales. Esto hace años. No está mal. Solo hace eso. Hombre. Creo que es una buena una buena emprendeduría. Así que sí. Hay casos. Más. Fíjense. Esto es la página de audiolibros. En este caso la mía. Más o menos a fecha de hoy tengo unos 10.000 audiolibros vendidos y esto me implican los audiolibros nada más unos 24.000 dólares al año más o menos. Se trabajó una vez y se cobra cada mes. 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 Envían un cheque. Cada mes. Cada mes. Cada mes. Esta es la idea. Les pongo ejemplos para que vean que sí. Que hay gente que es muy profesional que sabe incluso más que yo y que lo hacen mil veces mejor que yo. Vamos a la videoformación. Pero videoformación para aprender qué. ¿Qué es lo que quiere aprender la gente? Bien, pues se hizo una encuesta en Estados Unidos con un colectivo de plataformas de videoescuelas y los resultados dijeron que la gente básicamente lo que quería aprender más eran temas de desarrollo personal de mejora personal superación coaching motivación liderazgo autoayuda y el segundo tema que quieren aprender en los cursos business negocios marketing ventas cualquier cosa que tenga que ver básicamente las personas que se forman en cursos online en línea básicamente buscan esto luego pues también hay temas de tecnología temas académicos salud fitness estilo de vida marketing desarrollo bueno pero vemos aquí que por por mucho gana el desarrollo personal y el business ahí tienen un nicho tremendo un mercado increíble no 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 e y y y y y Gracias por ver el video